La Fundación Ayuda en Acción impulsa el acceso sostenible a alimentos a través de un programa de formación en agricultura agroecológica, transformando tierras degradadas en parcelas productivas y llenas de vida. Y yo la verdad ni siquiera pensaba o se me pasaba la mente por sembrar algo aquí. Antes esta parcela era un potrero, un potrero lleno de, tenía una maleza llamada canastillo, era una maleza que es horrible, fue fea hasta para trabajarla, para escarbar, para sembrar algo. Prácticamente yo decía, aquí no se pega nada, aquí no nace nada más que sacarte solo por estar ahí. Esto era lo que yo pensaba. La parcela estaba en total abandono, ya no era una tierra productiva, estaba ya sin nutrientes. Parcelas que antes eran solo tierra infértil, han comenzado a florecer. El cultivo de tomate, chile y otros productos ha devuelto la esperanza a los agricultores. Con la asesoría técnica que recibimos, pudimos descubrir que se pueden hacer muchas cosas. A labrar la tierra, picarlas, mezclarle la ceniza, el estiércol de vaca. Y luego pues todo ese material lo íbamos mezclando en la tierra bien picadito. Esos eran los bancos que hacíamos para poder sembrar lo que es el pepino, la habichuela, el ayote, el maíz. Una de las prácticas más importantes fue los agujeros mejorados, tanto para sembrar cítricos, es decir, frutales, como para sembrar plátanos. Eso se ve el cambio en las plantas. Hemos logrado desarrollar e implementar un programa de formación a productores con un enfoque agroecológico en el que se han desarrollado cinco módulos de formación, desde enseñarles a poder fertilizar sus tierras para que sean productivas, hasta que aprendan a elaborar lo que es un plato nutritivo para que sus familias y principalmente los niños puedan tener una buena salud y buena nutrición. Preparo los alimentos que cosechamos para que sean saludables para nuestros hijos. Por ejemplo, preparamos la super tortilla a base de remolacha, también el jugo, el jugo a base de hierbas verdes con jugo de naranja. Es algo que sabe bien rico y a ellos también les encanta. Mi favorita, la que prepara mi mamá es el enero asado, el pan de camote, la ensalada de pepino con lábano y la bichuela con huevo. Hoy, ellos han aprendido a combatir plagas y enfermedades de forma efectiva, utilizando productos orgánicos y métodos respetuosos con el medio ambiente. Las familias han diversificado sus parcelas con cultivos nutritivos, mejorando su seguridad alimentaria. Esto garantiza una alimentación saludable para niños, niñas y sus familias, contribuyendo a su bienestar y desarrollo. Y entonces, empezamos a trabajar la tierra. Empezamos a hacer algo. A creerle a esas personas que vinieron a capacitarnos de que sí iba a poder comer el día de mañana de esta tierra que yo creía que no servía para nada. Voy a mejorar mi parcela, abonándola con productos orgánicos, sembrar en mi parcela algo beneficioso para nuestras vidas y que lo que se cultive en la parcela sea de mucha bendición, de vida por delante para mi familia, principalmente para mis hijos. Juntos estamos sembrando las semillas de un futuro próspero y lleno de bienestar.